¿Te presto botas de moto? No, no creo que andemos tan acuático, ¿sí? Yo no me subo a esa hueá sin botas de moto. Está en el turbo, bueno. Vamos a echar el torso para adelante, sí. Hace tiempo que andaba en moto, estaba impresionante. Sí, aquí podéis probar el modo como invierno. Acá, invierno. Es gigantesca. Tiene fuerza igual. La media rama, bueno. ¡Cuidado ahí! Si es que no puedo ni hablar con la hueá de los frenos. Porque si no siento que en este tanque me voy a matar. ¡Una bestia! Empiezo a buscar el freno acá. A ver si paso el tronco con esta mole. A la izquierda del trasero, a la izquierda del trasero. Voy en subida, pero estoy tratando de mentalizarme porque no me quiero equivocar. No me quiero ir a piso. Estoy con zapatillas. Tiene otro tacto que la bicicleta con el barro. Me arriesgaría decir que la bicicleta es mucho más peligrosa en términos de que se va mucho más rápido. Es larga. Es gigante el aparatus. Es super suave la suspensión, sí. ¡Moto! La motobota y toda la hueá funciona bien. Yo creo que la misma masa ayuda a que sea tan suave porque es muy suave. Por eso siento que se mueve como motoníde. Es como... Eso se siente como que es pesado. Yo no sé andar muy bien en motoníde, pero... Voy a tocar el delantero, voy a empezar a acostumbrarme un poco. No todo al mismo tiempo si es suficiente, pero me gusta saber que lo que estoy haciendo con el vehículo. Esta va a estar parada. Impresionante de la moto. Le cuesta menos hacer todo lo que hace la bici en términos de tracción y elegir líneas. Es que la bici se queda muy atrás. Esta es como más vehículo. ¿La vas a probar o no? ¿Cuál? ¿Estás seguro? ¿Cómo va a estar, viejo? Dejame ver un poco como se comporta cuando se empieza a meter en problemas. Y bueno... No sé si el gripe está muy bueno. No sé si lleguemos muy lejos en estas condiciones, Germán. Está así. ¡Oh! Que no se desequilibre esta... ¡Ah! Está acuática. Está muy pesada. Cuando la pones en dificultades, cambia totalmente. Ahí sí que se siente como en moto de nieve. Muy buena la tracción que hace, pero... Ponela... Mira, ahora ponela en sport. Voy a probar todo esto de nuevo. Como que tenéis que apostar por la línea bien hecha. Y acá no es como que esté tan inclinado, pero está muy rafaloso. Es sport. Es sport. Es otra weá. Es sport. Es otra weá. Estoy poniendo todo lo que puedo. Me encantaría decir que esta subida sea plana, pero no sea plana. Manejala, no. Si no, no vaya a llegar arriba. Y en esta casi no estuvo. Caminé toda la primera parte. No, esta me subió por potencia nomás. Tengo súper raja y es un pedacito. En 3 segundos quedan muchos papas. Oh, esta weá no trepa nada. No, el neumario... ¿Lo desinflaste? Oh, se pinchó. ¡No! ¿Empezó a traccionar? ¿Qué pasa, tira? Estoy tratando de subir con esta weá, tira. La potencia, weán, directo de la rueda. Yo ya estoy medio acostumbrado a vehículo eléctrico, pero... Está aquí. Está tú. Primera quinta. A fondo la weá. Ah, estoy andando arriba. Estaba enorme. Acá. Opa. ¿Qué empieza a pasar ahora? Es algo interesante. Si no venís con inercia. Lo verás. Se va acá. Oh, la controlé. Casi muero, amigo. Esta es la parte interesante. Déjala en la zanja, hermano. Sí. Ya, ¿cuántos? ¿Dos escalones más de la muerte? No, estamos recién empezando. No, tranquilo, tranquilo. Yo creo que, mira, tenís que probar de nuevo. No. No es una zurrón. No, no es la lady. Vamos a hacer algo así. La saca antiparras de la vergüenza. Empezó el chup. Sentado nomás. Ah, voy a probar ahora. No, entré despacio. Ah, tengo que ir a entrar más fuerte nomás. Oh, trepando en la Like D. Y esta no la puedo subir. Tengo que cambiar del modo. Eso sí. El modo lo podría haber cambiado, quizás. Ah, uh. Acá, al final, me empezó a restar potencia. No me daba. Ya, hay que darle el Sport. Acá, al último, para traccionar, me quito todo. Amiguito, te necesito. ¿Te la dejo ahí? ¿Cómo va? Sí. Me comen así. A ver si me quitaron las ganas. Oh, bueno. No, bueno, la moto cambió. De afuera se ve más fácil, ¿o no? Sí. Sí. Jajaja. Si llegáis arriba, quedó un ridículo. Si llegáis arriba, quedó un ridículo. Jajaja. 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 Sí. Jajaja. Jajaja. ¡Estás loco! Enduro, en la nueva región. Jajaja. 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 Todavía no la llevo ahí a fondo Y es que por fin ya no tira y es porque tú y hay como crawlers Iba tratando de traccionar El duro en barro de este A fondo todo el rato Le podemos poner un cierto 10 Y más de barro Pero igual hace lo suyo Así te vi Saltando como un desquiciado arriba la moto Lleva arriba así que yo creo que todavía tienes que ir a apoyar ahí a la raíz Oh no Oh que bueno haber podido andar un segmento ¿Viene el tronco? Ahora Me cuesta visualizarme haciendo cualquier bujarri esta Ahí vas a sacar el rollo si es tu primer andar Porque imagínate la primera vez que salimos al ver en esa Gracias amigo por traerme Por acá No me mandéis la opcional de primero Voy Oh el 3 peor que antes No, no, no No llegué tan arriba como esperaba Y quedé en esa parte No llegué tan arriba como esperaba Y quedé en esa parte ¿Para qué me mandáis por la... ¿Por qué me mandáis por la... ¿Por qué me mandáis por la laira opcional? Yo quiero salir por el tronco Bueno por lo menos no estás en el piso Uy Claro poner mi pie ahí No es muy buena idea No es muy buena idea ¿Por qué gusta tanto esto? Aquí no Aquí no, cualquiera llega acá Gracias amigo Sí, te estoy dando motivaciones Por hacer la línea de los patos Discursos motivacionales Oscar Huerta Te voy a seguir de hecho Nunca me habían herido tanto en un comentario Te voy a seguir Estoy arriba de la mega moto ¿Decís que voy a ir a uno? Quizás sí Nooo Esto no es bueno Una enredadera en el manubrio No contabas con que yo era menos de uno No, pero ¿qué? Vamos a ver por la izquierda ¿Por qué? Porque es la línea de los patos Mira la línea de los patos No Miren la posición que estoy Está súper oscuro Mi pata larga me dicen Me da miedo mi pie ahí ¿No topa? ¿No se rompe? No hay que se romper ¿Es que la salga está profunda ahí o no? No pasa ni Nada weón Ay perdón Hay suerte y patalea Ay perdón Es que ando en bici Se me olvida que las motos son indestructibles Se me olvida que las motos son indestructibles Se me olvida que las motos son indestructibles Pataleo Te gano, te gano Te gano Esto Tú te ponías a hacer esto Y esto sí que es un entrenamiento No me dejáis loco Y lo que tiene razón Le tengo mirada la potencia que tiene En sport mode Oh está subiendo en la moto Está subiendo en la moto Es colgado en los pedalines Claro la zurrón se cuelga todo el rato Es bajita comparado con la zanja que hace la moto Pero está libre Es tierna 50 kilos Traccionables Controlables Bajos ¿Quién sigue caminando a quién? A ver ¿Quién sigue caminando a quién? No Perdón amigo Oh no Yo me tropecé con tu pata Va con todo Para no reventar la Para que no arrate el neumático Ahora tú tenés miedo que se gire Sí Dale La reparamos Radical extremo Como que siento que no podís perderle el respeto a que se te pare de pata Lo que tú tenés que tener claro es que cuando pegue esa weá Tienes la raja lo suficientemente cerca del asiento para que pegue Y tú Y la traccionas con las patas y saltes ¿Cachai? En vez de irte para atrás Te anclas Eso Frenas los brazos y te sentas ahí Sí, eso Entonces ahí pum salta contigo en la motocarrilla I know kung fu ¡Vamos de Haití! Ahora yo no me voy para atrás niña Pero que sentado No pasa ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora está traccionando ¿No? ¿Sí? ¿Desinfladita? ¡Sí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta brava weá! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¿Esta cuánto te está dando más o menos? Cuarenta, treinta Como promedio treinta kilómetros con dos mil de altimetría Ya Ahí es renta Y la batería la deja ahí en 10% Y esa la patita El ponerle siempre la corredita cuando me pijas Ah verdad Para que no se te vaya a enganchar una weá ahí Porque me pasó la otra vez que Pasé con la pata para atrás Baja tu pie hasta ahí Y después la pata como no quedó ahí ¡Oh no! Y tuve que parar a sacar el pie Entonces Casi lo pierdes Claro Claro, llega hasta acá adentro Sí Y pasaba también que me tiraba un salto Y así así Se desconectaba el sensor Y se apagaba ¿Y te desconectaba el motor? Sí Oh que peligro Ese es el Kichanta Ese es el Kichanta Es el delantero No estoy para llegar fuerte a una curva Pero estoy practicando con los Con los frenos cambiados de lado Cómo suena Cierro del trasero Está cambiando las conexiones neuronales de mi cabeza un poco ¿Cómo? La va ahí guiando y va pasando por arriba de todo como si no fuese nada Y es suave, es ultra suave Las raíces algunas se sienten poco y nada Trasero, bien, estoy frenando bien Ahí Ahí Lo veo como descoordinado, lo veo rindiendo Oh, qué rico los zapabarros, co Ahí está Ahí está Ahí está Una 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 Es el cargador de la grande Es el cargador de la grande Es más grande que el otro Sí, enorme El doble ¿Y esta cuánto se demora a encargar? Como lo mismo ¿Sí? 3 horas y medio Ah, tenés razón esta va ¿Cuánto consume? 12 por 105 Son 1200 W Es como tener una licuadora andando, por 3 horas Ahí, igual que las otras Tienen puro punto de instalación Perfecto Y listo Bueno Ya a la mía le faltaba mantención al horquillo Porque estaba demasiado Estaba que necesitaba una mantención Estaba muy áspera De fábrica no vienen muy... Tú desarmaste la tuya, no? Esta Sí Que va, esto es mejor Porque la horquilla es rica en sí, pues Da ganas Todo el rato van ganas de cambiarla por una Fox 40 Pero también nos dan ganas por el precio Esta anda suficientemente bien ¿Cómo se siente? Que así no se siente tan mal, mira La tenés muy lenta así Está, full rápido Ahí es full lenta Ahí es full lenta Y se mueve ¡Ah! ¡Vuelve! Una parte muy suave Deja de... Estamos preparando esa Saqué este, este Voy a sacar el caliper Y después de esto Voy a sacar la barra Vale, Mati Excelente Un poquito fuerte, man ¿Este lo sacaste ya? Ya están sacados los pernitos Y esto creo que va a ser innecesario ahí Se levantaba un poquito nomás 32 debe ser Puede ser porque... Lo limé Sí Ese es el consejo que dan para las cabezas Te lo... Ahí está ¡Ah! ¡Sam! 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 ¡Sólo se hace! Mati Logró hacer que llegara aquí La vida de esta pesita ¿Qué le hizo? ¡Me rompió! ¡No importa! ¡Hazela después! Mati, ya no te ríes tanto Ahí está ¿Tiene gas? Como tú ¿Esa presión no la debería tener? Debería tener algo de presión Pero no tanto Ya Está llena de peo Está llena de peo Está llena de peo el horquillo ¿No salió? Se dio vuelta todo el castucho Ahí Soltó parecido, ¿no? No soltó Bueno Yo creo que la podía agarrar con una punta corona ¡En posición! Está girando adentro ¿Y qué le pasó a eso? ¿Va a gestión nomás? ¿Esta es la tuya? Sí ¿Y esta cuánto tiene ya? 5200 kilómetros 5200 kilómetros Tuvo una falla del controlador Pero pasó por garantía Y no ha fallado más Ah, que vienen pegados Vienen muy apretados, ¿no? Esperemos que esto funcione El problema es que aquí no solucionamos el problema Principal Principal Pues vamos a poder desarmar el horquito Pero... Mira Esa es la grasa Y está nueva Después del sello para adentro Hay algunas muestras de suciedad como ahí Pero es re poco Mala la calidad quizás de la grasa No es muy emulsionada Muy... Densa Claro, entonces ni aunque se calienta Tira... Lubricación Lubricación Hace calor Dijo Fierman de Nantes Hace calor Hace calor Dijo Fierman de Nantes Hace calor Dije no tengo ni que prender la estufa Todavía seguimos con la complicación Agárrala con la llavecita Agárrala con la llavecita No quiere nada En el momento La música del vecino no te deja, loco Ahí... Oh, ahí fue el salito No, estaba girando Sí Ahora vamos a besar Se viste pesado Pero soltó un poquito, ¿no? Sí Nadie dijo que sería fácil Nadie dijo que sería difícil Tampoco Toma Ahí está No, está lleno de trape Aquí viene la parte mala ¿Por qué? Claro, aquí tenia un regulador de rebote ¿Ya? Tenia aceite Que presurizai Como una horquilla de las... Fox o de mejor calidad Tenia un pistón que va entre medio Que se llama IFP, ¿no es cierto? Ya Que es para ordenar esto El aceite se mantenga a un nivel Y el aire al otro El problema es que este es un pistón Para darle dureza A la horquilla Al funcionamiento de la horquilla ¿Cachai? Esa válvula que uno infla como para el fondo Claro Ya... Se le va a ir dando firmeza Al... IFP Y aquí es donde no hay que equivocarse Porque como lleva tanto aire Si no dejáis bien la medida del IFP No tiene para donde recorrer la horquilla Y revienta Claro, yo creo que voy a llegar a reventar O sea... Igual está hecha tipo moto la hueá Si mirad lo que piensa este cartucho Vamos a ver hasta donde explota Ya conché la olor ¿Qué... ¿Qué fue esa cara? Qué bueno ¿Cachai cómo está de dura? Se tendría que hundir así ¿Ahora cómo está? Sí, pues si no tenemos ni válvula de aire puesta ¡Oh! Claro, se pone dura ¿No tenemos ni anteojos o algo por si acá? ¿Qué? ¿Un traje de seguridad? El cabo esta, Cachai, ¿cómo hace? No Acércate Mira Espérate que pase un poco lo que está haciendo el Mati Sí Mati, por favor ¿Está loco este men? ¿Está loco este men? ¿Salió? ¿Salió? Salió después El paño de la protección Bueno, le ha quedado un poco Ahí está el IFP Doble orden Chiusvai Pasión por el ciclismo No Pero Perfecto ¿Qué estás haciendo? Ahí se llenó la varilla Ah, perfecto Está ahí Sangrando el espacio de aire que queda Sí Un profesional A mí me encantaría aprender más de suspensiones Es que es re poco lo que hay que aprender aquí en esta web Porque es súper sencillo el funcionamiento de estas horquillas Realmente Claro De no estar pegada contra la perna La desarma está re sencilla O sea Podía hacerle el servicio en tu casa, Bubon Sí ¿Qué herramienta rara hemos ocupado? Nada Nada Un dado rebajado Impegable Increíble Así No 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 Cómo quedó ¡Quidio, güey, guiime! Te va a quedar suavecito Este es un aceite de lubricación súper denso No tenemos sonido de bar, nada Lento Filete Y rápido Rápido, ahora va a ser rápido Estaba muy lento antes Va a quedar bacán Buena Y tenemos completo recorrido Filete Ese rebote, esa es la que tiene el resorte, ¿o no? Este es el resorte Este es el lado Como rústico Mándalo Esa goma Mira Mega elastómeros, aprende Marlin Puse esto, no vi como hiciste esto Mira como está de limpia la horquilla Ni las boxers la sacamos así ¿Será porque es invertida también? Yo creo ¿Y esa es la lava que le pegaste a la otra? ¿Es desagrasante el hidro? Claro, va a sacar de toda la grasita que tenía No más De precisión Mira Mira como cambió La suavidad Vamos a omitir un poco el trapenno Porque ya tenemos harto Ya ha tenido bastante Y ahora como Germán le va a hacer mantinaciones más seguidas No tenemos para qué forzar tanto los apretes Excelente Una vueltita entera La barra de Impresionante No sé cómo cambia Con un poquito de cariño Agradecido Mira Cache Mira Cache Cache María bonita ¿Esta comida? Esa ¿Qué va a armar? ¿Qué? ¿Cómo? Cuevo igual Sale Todo apengado weón Cache Oh Oh Que fileta Amiguitos Cache esta sensibilidad Nunca te he visto Mira cómo se mueve toda Te voy a invitar la camionera Bye Nos lo logramos A ver ya está Pero se hace ver tan fácil Así mismo en la otra Mira lo que pasa es que es el último Claro No ¿Cómo es posible? Y ahí viene otro intento Antes le echaba la culpa Susurrón Que no tenía neumático ¿Qué? Ya weón Enduro Brocano Demasiado tiempo Sin andar en moto Yo creo ¿La tengo en Sport? ¿La cambio? No Dale Deity Sale Deity Déjame seguir dando jugo Bien 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 El gatillo Que está a tu izquierda Ahí está Uy Tiró para adelante Al tiro ¡Aquí! 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 Un desafío Hay como que saltáis al frente tuyo ¿O no? Puede ser que tiréis la rueda delante Para pasar el escalón Sí, porque es un escalón de mi porte ¿Pero está ahí? Claro Esta llega de todas maneras Esa yo creo que con mucho vuelo Pero yo en esta No sé si tengo el talento Y ni el equipamiento ¿No? No, no da Según yo se puede ¿Vieron que está difícil? Casi no llega Casi no llega Está al límite de la potencia Estándar Voy a bajar las acuáticas ¡Uy! ¡Sam! Pidiéndole todo ¡No! ¿Estás bien? ¡El Sam va a tratar de ayudarte! ¡No pudo subir! Ahí apareció La subida del terror Ya estoy para la pata con esa Anduvieron otros parece por aquí Pero harto palo Déjame sacar un poco los palitos Espérate Vengan ¡Ya! ¡Oh! ¡La me da locura! Vuelve a su lugar ¡Oh! ¡Qué pesada! ¿Mejoró la actitud? Sí Sí Mejoró, mejoró Mejoró, mejoró ¡Mejoró! 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 ¡Mejorón, mejoró! ¡Oh! ¡Ma! ¡Señoró! ¡Bueno! ¡Mejoró! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Soy! ¡Jarvis! ¡Hardline Profesional! ¿Qué dijiste, huevón? Si quería pájaro loco. ¡Sup! ¡Uy, uy! Llegó a penas. Si me iba para atrás y era hombre muerto. Porque acá llegan tres, cuatro conectores. Estos motores son sin escobillas, se llaman brushless en inglés. Tres van para tres ángulos distintos del motor de los embobinados, algo así. Me he explicado muy simple. Y el tercero es el sensor. Y el sensor le manda la señal al acelerador electrónico para cuando tiene que meter potencia cuando está en bajo torque porque ahí el motorcito se tiende a confundir. Entonces, estos dos son muy fáciles de sacar. Pero el tercero. Y acá hay una marca de fábrica. Y vamos a alinear esto a la perfección. Ahí debería haber quedado buena. Cuando le tensé la cadena acusa el tiro cuando empieza a topar en el chasis acá atrás. Cuando va enganchando y salta acá arriba un poquito, topa acá. Según yo esto está bien. Esta distancia no varía como en las motos a combustión. Este es un monopivote acá directo a un link. Entonces, la tensión que queda es la tensión que se mantiene en el recorrido. ¿Cuántos kilómetros ya? Y ayer le hicimos la primera mantención de horquillas. 5.319. ¡Qué bien! No hay gacha como yo la horquilla. ¡Ay! Está sensible, impresionante. Está ultra suave. El Oscar le hizo un arte ahí. ¿Esta la tenéis de fábrica completa o no? Tal cual. Esas son buenas botas. Dale. Ahí está. Es pesada. Va a estar buena la aventura. ¿Esto cuánto tiene? 4181. La grande esa, ¿qué kilometraje tiene? 165. Esta tiene el manurio más abajo y más atrás que la mía. Vamos a la pendiente del camino. ¡Oh! Fondo. ¡Oh! Se siente muy lenta comparado con esa. Esta subida está súper empinada. Voy sentado en la calma paseando. ¡Levanta entretenido! Mira, me voy por la zanja para hacerlo más divertido. ¡Ay! 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 ¡Qué lindo, güey! Voy por tu derecha. Acá se aplana y el tiro empieza a agarrar vuelo. ¡Ay! 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 Mira cómo venía el Oscar. Está divertido igual. Está re faloso. Voy doblando en el contraperalte entonces. Ya te empieza a pedir técnica, te entretienes. Aquí es como que estoy esperando un poco, pero... Igual voy rápido. Acá se pone más parado y va a empezar a perder velocidad. Pero igual... Igual me trae esta curva tomado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo va! ¡Pilete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! En esta lo pasáis muy bien, güey. En el Lillanita es fácil de manejar. ¡Oh! ¡Mi bota funciona con todo! ¡Botas de goma, otra cosa! ¡Auuu! Me da esta hueá. ¡Oh! Esa debe ser de loco. ¿Se veían tus marcas? ¡No! ¡Abrí! ¡Ja, ja, ja! De haber estado bacán para arriba. Viendo a 65 km por hora. ¡No! ¡Oh! Yo no miré, pero venía como a 20, 30. ¿Aca cada vez que subir le mandáis fondo nomás? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira eso! ¡Y se fue! ¡Ey! Agarre velocidad de... de crucero. ¡Oh! ¡Oh! ¡El camino bueno este! ¡Dale, Teddy! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se basaron! ¡No! ¡Son! ¡Es una exploración! Aunque cuando se empieza a planar, te empiezan a llevar rápido. ¡Oh! ¡50! ¡Subiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo hace! ¡Qué impresionante! ¡Cómo va ahí! ¡Jeje! ¡No! 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 ¡Que está bueno! ¡No! ¡Mira dónde estamos! ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Dónde te guían? Esta manga se me va a enganchar y... ¡Oh! ¡Mientras no me choque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡El árbol! ¡Exploración! ¡Oh! ¡La tiré encima! ¡Cuidado a ti, amigo! ¡Vuelve la espina! ¡Dale, dale! ¡Yo te voy a montar ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La media nave, porra! ¡El tamaño moto! ¡Yo es mi tipo pitbike! ¡Oh! 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 ¡Cacha como se revolcaron! ¿Qué buscan en la tierra? ¡Raíces! ¡Raíces! ¿Comen raíces? ¡Comen raíces! Ahora los frenos son como bicis. A pesar de que funciona igual que una moto eléctrica. Acá ya está paradito frenando. ¡Oh, qué lindo, güey! ¡Se pasó, güey! Acá está parado, 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 parado. ¡Oh! ¡Qué tropeño el tío ahí! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Qué bueno, güey! ¡Ah! Ahí está livianita de mover de lado a lado. ¡Pum! ¡Pum! Podéis jugar más con su peso, menos que tu peso. ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Woo! ¡Ninja! ¡Oh! ¡El palo! ¿Cachaste cómo me hizo? ¡Sí, güey! Me pude echar pa'l lado así que no me apretó. ¡Ah! ¡Eso es el efecto! ¡Garrocha! ¡Oh! 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 Cuesta frenar un poco. ¡Oh! ¡Oh! ¡De precisión! ¡Arrastrando todo abajo! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! Ya no frenan casi mis frenos. Lo estoy chantando un poco más. No me quiero quedar sin frenos. Es parado. Es súper parado abajo. La freno definitiva. Va a atestar un poquito. Me pareció. Y ahora estuve al borde. Hay que darme sin. ¡Oh! ¡Que estuvo bueno! Me asusté en una party. ¿Tienes así? ¿Se te fue? ¿Se te atreve? ¿83%? ¿Tú cuánto tenís? 71. Esta rinde más con esta Catalina, pienso yo. No sé si me atrevo a pasar el puente. La pata esta arriba le va a poner esta. ¿Qué le pasa? Hay que no, no sé ocuparla. ¿Engine? ¿No fue el engine? Ah, ahí está prendida. Ahora aprieto. Ahí está. Dios, no sé ocuparla todavía. ¿Cuánto estamos? 82%. Siento que voy arriba una mole. Chocé algo, ni sé qué era. ¿Cuándo se fueron? Oh, los frenos como era a la izquierda y al de atrás. Sí. Ay, loco. Muchas gracias, señor. Esta vez tiene potencia, oye. Es para el bingo. Está muy cuadradica. No la mangueaba todavía, no apretaba el turbo. Acá no me aguanté a acelerar, no sabía ni más dónde iba. La talla era puros mangasos esta. A ver, sería más eficiente. Es más suavecito. Ser muy cuidadoso con el acelerador ahí. Pup. Muy cuidadoso con el acelerador porque si no... Como si no fuese nada la zanja, ni te mueves. Ahí siéntate para que le haga peso y tracciones. Mantener la moto al lado de la ladera es importante cuando hacía esa curva. Está todo ladeado así. Este es el momento de ver de lo que es capaz. Un monopatito. No quiero morir. Tienes que maquinar la pista de otra manera. No sé a qué velocidad va, pero va muy rápido entregándote caleta de potencia. No sé. No sé. Solo porque voy en subida la puedo manguear harto rato. Impresionante. Y acaba ahora. 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 Oh no. No puede ser. Se fue la cola. Tiene con los brazos cansados así. Las dos patas afuera agarrándome la barra nomás. Tengo miedo. De repente no acelero más porque tengo miedo que en las cunetas me haga una chicana. Oh, cómo anda, güey. Esto va a decir que es impresionante. Oh, el freno trasero del que, uy, cómo se me va. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Estaba emocionante para mí. Taba por dónde va. Me asusté, llegué arriba, me caí loco, me dejáis loco, mis manos, no tengo ni frío porque acá tengo que tener caliente, me dejáis loco, venía como un maniático, no, esta sí que te saca, en la otra podés ir a fondo, cómodo, en esta no podés llevarla a fondo y mientras vas tocando el acelerador, te va tirando de una manera impresionante la moto con el manubrio, las barras, hay que sujetarse muy fuerte a esta barra, tengo los brazos, mis marcas como están, tenés sangre en la cabeza, ¿te costaste? me corté, a la izquierda está el trasero, como está el viento y la lluvia me alcanzaste ni a restañar, cayó con las manos atrás Caco me salió muy caliente así, Caco me apoyó con todo aguanta y tenés sangre a中, le va breakdown de un un wall tú, hasta ahí, el surdo ahí, la mano, aquí Vamos piloteando la nave, me estremeí en este bosque hermoso, siento que la rueda delantera se va a apoyar super lejos, esa no me la creía ni yo, pensé que iba a tirar la moto por favor sube, por favor sube, por favor sube como tracciona, suave, con grip esta moto debe ser un amor la tormenta, esto es todo, esto llama tormenta espero verlo limpio como esta, volvamos al refugio del bosque, izquierdo trasero y ahora si que se le va a notar el peso de los cartines rosa esto es difícil de andar para abajo, no voy a bajar pero ni a la mitad de la velocidad que es mi grieta este es muy peludo para abajo o no? tenis que ponerle como el freno de motor cual es ese? dos clips? o tres creo que son bien oh oh toma mamá enganchar eso es bueno hay contracción parece oh una mole para abajo que ha hecho la tormenta como esta gracias vida la moto la trituró oh acá se viene abajo una parte muy parada con mucho respeto ah 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 trasero bien muy bien ah ah como me patea la rueda trasera todavía no es bici no es urrones mas larga ah ya empiezo a sentir el freno trasero ahi ya va estoy frenando mejor cada vez mejor puedo empezar a llevar la moto cada vez mejor si la llevo en la linea estoy bien si me salgo soy oh como paso por ahi oh se me escapa la cresta esta parte es para que paso? se tronco el motor eh hay un tronco ahí tengo que hacer para atrás oh que bueno que no aceleré ah me saque la chiste de arriba si? estas bien? si queremos al ver con el casco bueno se te ha ido trabajando? creo que no freno trasero apretado por aca estoy en una muy buena posición para hacer esto ahora para atras ahi salio gira ahi se gira no se metió un pedacito de toco entre los rayos y el caliper el freno trasero que es cortito si la bomba esta medio pegada ah la bomba esta medio pegada ah la bomba esta medio pegada ahi este que viene este que viene este que viene es un pedacito de toco ahi 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 Casi no paso, cobraron Lo pensé y pasó ¿Qué me va a pasar a mí? Casi no paso Cacha se quebró acá también Perdón, que bueno que no quedo esta ya Sube, ahí ya empujan así del manubre para adelante Para que salga de ahí, microtorque No problemo, ponte por el otro lado para que no te caiga ahí Para el YouTube Este está ahí que te caía Spock, Spock, ¿qué pasó? Wow, esa sí que me pasé de la velocidad que quería llegar Estoy bien Me me quedé con la moto en las rodillas Gracias por no hacerme más daño Pude robar por encima de ella Ojalá que no le haya pasado nada Ojalá que le pueda levantar Ojalá que le pueda levantar Oh no ¿Está bien? Sí ¡Estaba fácil! Sí, está viradísimo ¿Dóle el manubrio o algo? Voy a bajar nomás Venga, palo La trasera, ¿por qué no quiera? Nadie carro vuelve a ver más Tengo el manillar súper choco Claro que, claro, decidí pasar rodando por arriba De la... Tratar de saltar por arriba de la moto Porque... No quería que me cayera encima De ninguna manera Oh, esta va esta difícil Se tranca la rueda trasera Ah, debe tener mucho regenerativo Ah, no La bomba izquierda Es la del freno racero Y tengo que alejar la manilla manualmente Para que suelte la pinza Está como pegada Oh, que mansito con el porrazo Me trae todo Muy bien Tengo que estar con... Con tres dedos Con el tercero empujo Y con dos frenos Una manera rara Para que no... Se tranque todo el rato la rueda trasera Amiguito ¿Sacáis la chucha? Sí Sí, golpe en la rodilla Estaba virada la horquilla Ocho con el manillar ¡Está técnico! Ahí salte más como en moto Te engrupiste mucho No, te digo... Descontrolé y... No puedo volar Le pegué súper fuerte con la rodilla acá Y está virada Ahí la piste es para adelante Sí No sé si... No la siento virada Yo creo que doblé el manillar Porque esta cosa tiene... ¿Tiene torre de moto o no? Algo está doblado Bastante ¿Ese está para arro Puede ser barro o no? No Yo creo que no Ese está muy lejos Uy, ahí está como frené Sí, está muy... Ahí sí Me vino dando jugo en la baja Este está para allá Este está para allá ¿Puedo enderezarlo? El maniobrio doblado o no? No, yo creo que esta... Se centró Se fue para atrás Por una vez que es como torre de moto Sí, pues Entonces hay que soltar este un poco Y hacerle un poquito para allá Ah, ¿la torre de moto tiene juego? Sí, pues tienen un buje ahí, ¿cachai? Se mueven para los lados Pues si ya te caigás y no revientes Ah, buena O sea, se desajustó Tenéis que ajustarlo de nuevo y quedáis listo Sí, yo creo que eso no más es Te fuiste así Sí, para adentro No las voy a aguantar Se me va blando y se me apretó el acelerador Pues es rico Tengo que no caer acelerando Para no romper el pato Eso puede haber sido una prueba de recorrido ¿Cachaste cómo hizo? Suavecita Suavecita No, caí en una nube Pero creo que topó, ¿no? No No ¿Estás seguro? Mira, mira, mira Está limpia hasta abajo Sí Igual yo la tengo en lo más blanda Ya Es que está muy suave Es que es para yo poder llegar al piso La potencia que tiene, bueno A ver pararla ahí con las patas Es ridícula Agradecido amiguitos No le debería pasar nada, ¿no? Lo mejor es lavarla cuando están recién andadas Y todavía mojadas, ¿no? Claro Se le sale el barro más fácil Como a tu traje Yo en la moto grande no quedé ni embarrado Filete Sí, la moto chica es la que me embarró Sí, esta tira mucha Mucha hueás por el neumático para arriba Falta tapar Es el original Es el que tiene que alargar una de esas Y eso es lo que verdaderamente funciona Jajaja Uy, llegando recién Esto había quedado en 50% Y la zorrón chica Con este plato grande al menos 47 ¿Cuántos kilómetros anduvimos pusiste? Un poco te lo pasé a borrar recién Qué bueno